Las madres víctimas de feminicidio de Chiapas no se unirán a ninguna marcha convocada por mujeres por el Día Internacional de la Mujer, pues no permitirán que algunas activistas las revictimicen y lucren con su dolor. El lema que dicen, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no es cierto, no todas lo utilizan. Y hay activistas que se dicen ser activistas y que están en el dolor de uno, no es cierto, no es cierto, ellas fueron las que nos vendieron el caso y nos rectimizaron muchísimo. Entonces yo no creo en la palabra ya de ellas y como dicen que en la trinchera donde estén van a ser ellas empáticas y apoyarnos, no es cierto, al contrario, ellas hicieron su agosto al dolor de nosotros, de las familias. Y nosotras, las madres víctimas, vamos a hacer nuestra propia marcha, va a cambiar hoy el rumbo de nuestras acciones, de nosotras. No vamos a salir a la marcha de las activistas y feministas porque queremos hacer una marcha nosotras. Ahora sí, las víctimas de Chiapas y las compañeras activistas que realmente han estado con nosotras, nos quieren acuerpar, que nos esperen ellas en el Palacio de Gobierno para que nos reciban nosotras las víctimas y se los vamos a agradecer, que se unan al dolor que realmente traemos en el corazón, en el alma. En el marco del 8 de marzo, las madres víctimas de feminicidio saldrán en caravana rumbo a la Ciudad de México, donde realizarán diversas actividades para pedir justicia por los casos de sus hijas. El día 28 de este mes salimos a la Ciudad de México, donde vamos a tener una reunión con las diputadas federales de la Comisión de Feminicidios y de Alerta de Género, en la cual también iremos a platicar en la Suprema Corte y hacer algunos movimientos allá en la Ciudad de México. Vamos a hacer acciones frente al Palacio de Gobierno, lo mismo que hacemos cada año con nuestras lonas, cruces, cajas. En su regreso a Tuxtla Gutiérrez, las madres visitarán diversos municipios en donde darán acompañamiento a otras familias víctimas y realizarán posicionamientos en instituciones de impartición de justicia. Vamos a presentarnos en la Fiscalía o en el Parque de los Zócalos de cada estado para manifestarnos que estamos siendo solidarias con esas familias que también en esos estados han vivido los feminicidios. No están solas, aquí estamos y creo que la unión hace la fuerza para alzar la voz. Las familias víctimas de feminicidio piden a la ciudadanía su colaboración para reunir recursos para la caravana. Así es, pues ustedes saben que nosotros como familias víctimas indirectas no tenemos los recursos, pero estamos haciendo diferentes actividades. Una de ellas fue los bazares que hemos montado aquí a un costado de la Catedral. Estamos ahorita con las rifas y ventas de algunas cositas que nos han estado donando algunas algunas amiguitas conocidas que han sido sonorarias con nosotras y han tenido empatía a este dolor. Entonces en eso estamos trabajando ahorita y pues ahora sí que emprender esta caravana, la caravana de la Fundación Carla Velasco Madres Víctimas de Feminicidio. Con imágenes de Eric Chandomí, para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.